Tras un cortocircuito en su horno eléctrico del local de La Parrilla en Gran Plaza, se reportó un incendio alrededor de las 11 de la noche. El personal de vigilancia de la plaza se percataron del fuego que había en el local, que se encuentra ubicado en el área de restaurantes. Los empleados forzaron la cortina metálica y con extinguidores lograron sofocar el incendio, aunque un empleado resultó intoxicado. Hasta el sitio llegaron los elementos de bomberos, quienes tomaron conocimiento del siniestro. Noticias Teleplay